Susana Ardon Barahona, conocida como Susu, es una joven cantante que ha hecho de la música su catarsis. A sus 32 años, Susu ha explorado diferentes facetas como artista, desde la pintura hasta el teatro. Tuvo que aterrizar como cantautora para encontrar su verdadera pasión y el sentido de su vida. Música El pasado 9 de julio estrenó el video Asunción, la historia de una epifanía inspirada en un poema de Cisarepa Bese, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Música Con esta canción busca mostrar la aceptación ante la muerte como aliada y como culmen de una vida sin arrepentimientos. Desde 2018, la cantante ha logrado que el público conecte con sus ritmos alternativos y se identifique con sus letras. En 2021, lanzó su primer álbum, Viajera, una producción donde compuso los temas y se encargó del arreglo inicial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susu y soy cantautora salvadoreña. Soy artista independiente y pueden conocer parte de mi historia en la prensa gráfica. Con información e imágenes de Blanca Archila, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com